Hola, hola mis queridas generales y generales, por aquí les traigo el informe de las 11 de la mañana sobre la trayectoria de Irma. Como verán en la vista satelital, se ve impresionante este huracán. Todavía categoría 2, no ha vuelto a subir su categoría. Sigue siendo categoría 2, entrando a aguas más calientes que, pues como se vea pronosticado, si entra agua más caliente, va a convertirse en una categoría 3 y subiendo a una categoría 4 más adelante. El cono está un poquito aparentemente inclinado hacia el norte, eso saca un poquito del área de Puerto Rico, ya el ojo del huracán como tal. Ahora estamos mirando la posibilidad de que eso que ustedes ven ahí, esa H que está ahí, que no es más que la presión que está ejerciendo hacia abajo al huracán, puede provocar que, pues, baje un poquito más, puede subir, va a depender muchísimo de lo que decida esa presión que vemos en la parte alta. Y como ven, hay el cuestionamiento de qué va a pasar en Estados Unidos, pero seguimos con la tensión puesta para Puerto Rico, toda la zona del Caribe, República Dominicana, Cuba. Todas estas áreas que están en el pad de este huracán pueden, en determinado momento, pasar por una situación un poco difícil. Siempre y cuando él se mantenga como va hasta ahora, la información es de que continuará fortaleciéndose. Esperemos que no. Madre naturaleza tiene la última palabra. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden siempre, peace and love, preparados siempre.